¿Por qué la cebra tiene esa apariencia? Pero qué vergonzoso. ¡Oigan! ¡Concéntrense! Eso fue lo que pasó. No, ahora fue diferente. ¡Paul! No te puedo sacar de mi mente. ¿En serio? Porque siempre sueño contigo. Solo estás ahí sin hacer nada. Así que aparece esta persona. Un perfecto Don Nabi. También he soñado con él. ¿Tienen una fotografía? ¿Ha estado soñando conmigo? ¿Que sí he soñado con usted? Sí. Tengo cientos de mensajes. ¡Hasta quieren entrevistarme! Es muy extraño. Creo que deberías pensarlo antes de hacer algo drástico. ¿Por qué conmigo? No lo sé. Supongo que porque soy especial. ¿Qué se siente ser famoso? ¿Quién de ustedes ha soñado conmigo? Tengo miedo. Ahora tendré pesadillas. Ojalá las personas soñaran conmigo. O conmigo. Sí, sí. No, es aterrador. ¿Cómo sobrelleva todo esto? Ni siquiera somos la clase de personas que buscan atención, ¿sabes? ¿Cuántos crees que ya te vieron desnudo? Quizás muchos. Espero portarme bien en tus sueños. No, no lo haces. Entonces ya soy genial, ¿no? Yo no dije eso. ¿Escuchaste eso, Janet? Dijo que soy un papá genial. Siento que está jugando con fuego. ¡Papá, ayúdame! Pero yo no le hago daño a esas personas. Saben, la fama puede traer consecuencias poco deseables. Deberían estar conscientes de ello. Creo que deberíamos detener esto. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Es vergonzoso. ¿Qué cosa? Supongo que... Supongo que te veré en mis sueños, ¿no? Ah, sí. No, ni en sueños. Gracias.